me toque a laburar y no tengo luz son las 7 y media de la mañana es a la una el laburo pero me toque bañar y el calefón es eléctrico es decir no hay luz no funciona espero que vuelva porque dios estoy bien en latinoamérica en argentina me tengo que bañar sí o sí porque es un laburo de modelaje no puedo ir así o sea miren mi pelo entienden se hizo la luz por fin me voy a bañar ya tengo ahora una producción después tengo un fashion film a la noche tarde noche y después tengo cumpleaños de mi abuela voy a estar acá para allá pero quiero ir entre medio de la primera producción del fashion film a comer algo vegano porque la intención de este vídeo es básicamente les armé en google maps un mapita con lugares veganos entonces cuando ustedes apretan esa lista les aparecen todos los lugares veganos que yo les guardé y algunos que todavía no probé y algunos que sí probé me falta agregar lugares veganos obvio pero les quiero explicar cómo funciona esa lista hay unos emojis por ejemplo la plantita significa que el lugar es 100% vegano la que son las dos manitas así es que no es un lugar vegano tiene cosas especistas tiene cosas para gente vegetariana pero tiene opciones veganas hay algunos lugares que me fijé que tienen una opción vegana pero bueno yo aclaro la manito algo vegano vegano tiene un panchito si recomiendo que vayan a ir a comer cosas saladas a almorzar lo que quieran un caramelito significa que les recomiendo que vayan a comer cosas dulces porque hay mucha torta rica y todo eso y después un café si hay café especialidad les dejo la lista abajo muchos de los lugares que están ahí son los que probé en los vídeos y muchos que quiero ir a probar espero que les sirva esa lista porque posta que hasta a mí me sirve tenerla literalmente la apretas y te aparecen todos los lugares y para que no que tengan que entrar a mi youtube o tener que guardárselo en instagram literalmente tipo estás con un amigo o algo en palermo y si bueno a dónde vamos a comer apretas esa lista y te aparece todo lo que tiene cerca y si tienen lugares veganos que me quieran recomendar los lugares que no son 100% veganos pero tienen cosas veganas me mandan ok así llenamos esa lista dato no menor y bastante importante hoy es mi primera producción con lentes de contacto no emparen en realidad no es con lente de contacto con un lente de contacto porque el otro lo perdí en picheo literalmente pasé por la óptica y ya habían pasado tres semanas y no me habían llamado de que tenía los lentes entonces dije bueno paso y pregunto che de casualidad tienen los lentes hoy viste mañana salgo digo estaría bueno tenerlos si hace dos semanas te llamamos pero no atendiste y yo tengo que listo chau mañana mi primer bicheo con lentes de contacto eran 45 de la mañana se me cae uno en medio de que todos me estaban perreando y yo trato de con una mano sacar el estuche para poner el lente porque yo siempre si tienen lente de contacto siempre llevan el estuche por las dudas yo lo tenía encima en el bolsillo yo pensé que lo había puesto adentro pero tenía gente perreando me al costado entonces era muy complicado coordinar una mano y un lente de contacto yo lo agarré todo se me cayó las pestañas se lo quise poner y se ve que cuando llega a la casa de mi amiga no estaba en el estuche entonces ahora por un mes voy a usar un lente solo porque no voy a malgastar otro así que hoy voy a tener mi primera producción con un lente de contacto pero algo salgo algo voy a ver estoy haciendo algunas cosas en la computadora en mi nueva notebook que se las voy a presentar a mi nueva computadora es esta nada estoy aprovechando el tiempo porque dentro de media hora tengo que salir ya calculé el tiempo de lo que voy a tardar en llegar ahora que me levanté bastante temprano y desayuné temprano por eso siempre lo último que hago antes de ir a una producción es desayunar pero bueno desayuné temprano para hacer la digestión y nada esta es mi compu estoy bastante contenta igual me frustré mucho comprando la ni les quiero contar qué me pasó ese día porque me da mucha vergüenza pero básicamente le envié plata dólares dólares a una persona que no se la tenía que enviar todo por estar apurada así que nada recomendación de este vídeo si van a comprar cosas con mucha plata háganlo con tiempo háganlo conciencia porque yo estaba en la calle y quería enviar la plata rápido y toqué cualquier cosa y perdí una platita igual ya llamé a paypal llorando más o menos pidiéndole por favor de volverme la plata fue sin querer pero bueno todavía hay que esperar no me la devolvieron todavía pero bueno si te llegó una platita en dólares de parte de marian feliz cumple por lo que viene anda a trabajar en la cocina y yo quiero voy a hacer pichín yo ya tuve mi primera producción con lentes de contacto les puedo decir que si se siente distinto veo mejor el maquillaje, veo un montón de cosas mejor es un emprendimiento que me gustó muchísimo y las fotos quedaron increíbles yo ya les expliqué mi video de malas experiencias del modelaje que yo no estoy aceptando tanto laburo porque no me gusta que no me respeten el presupuesto cuando sé que es un emprendimiento y no tiene tanta plata como que trato de charlarlo y buscar la vuelta y ver la idea que tienen de las fotos si veo que tienen una idea de e-commerce donde me tengo que parar y no me pagan encima porque no tienen el presupuesto ahí es como que no acepto, ¿entienden? porque todo bien pero es como que no bueno le estábamos justo hablando de eso, de marcas muy grandes donde no les pagan nada a amigas mías y mis amigas siguen aceptando igual solo por el nombre de la marca y es como no te estás haciendo valer mi reina y es como que nada, una chica me dice, ay vos cobras eso, yo cobro esto, me dice yo cobraba eso cuando empecé, ¿entendés? y no es nada, no es nada entonces bueno, así que nada, ahora vamos a ver qué encontramos para comer ahora me voy a fijar en mi Google, en mi lista de comidas veganas no, gracias, no, nada caminando por Palermo donde encontrás más lugares veganos iba a meter en ese pero no es un lugar para sentarse a comer y yo en este momento no quiero comprar e irme, quiero sentarme porque tengo dos horas hasta el fashion film entonces voy a ir al mercado que sí, es un lugar que ya fui pero no comí comida vegana nada más solo el cafecito ese que les recomendé por acá en YouTube todos los lugares están anotados, los lugares hasta que tienen take away igual todo está aclarado y la recomendación con los emojis yo se las dejo abajo en la descripción pero hay lugares que yo les puse que son 100% veganos por ejemplo, el que pasé no era 100% vegano pero es vegetariano y tiene cosas veganas pero es más take away, entonces nada ustedes ahí se fijan si es take away o se sientan pero nada, yo les pongo eso Teresa Te Aku Te pongo ¡Gracias! 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 Yo tipo, vamos caminando ¿Entendés? Te ahorras plata y encima Caminen Caminen Che, esa focaccia me hizo sentir un poco mal de mi focaccia Ahora me da vergüenza Mi focaccia Que ustedes ya vieron el video No hay que verlo como una competencia Hay que verlo como Puedo mejorar Algo tengo que hacer mejor Y hay que superarse Así que me va a salir así mi focaccia Igual eso es una focaccia tipo alta Yo la hice, me vas a aplastar Bueno, no importa Me estoy justificando que me salió fea Yo llegué Ese era un estacionamiento Básicamente falló un film Estoy en un lugar Random ¿Te gustó más? ¿Cómo? ¿Te gustó más? ¿Te gustó más? ¿Te gustó más? ¿Te gustó más? Me parece que es un perfil Como de que este niño Como también Pero Son las 10 de la noche Estoy llegando tarde Al cumpleaños de mi abue Me matan porque mi abuela me dice Marian, ¿vos qué vas a comer? Tengo tus empanadas veganas En el freezer Un tip que les tiro Dejen comida vegana En la casa Y la gente que hayan seguido Yo voy a la de mi abuela Una vez por semana Entonces como que A veces cuando me quedo a dormir Yo llevo mi comida O llevo las empanadas Que tengo frizadas entonces nada lo que sobra yo lo dejo y eso está bueno es alto tip también tengo empanadas en lo de un amigo y así tenés comida y no pedís comida y no gastas tengo una gana de llegar y comerme todo peter 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 ay mi vida te amo mucho peter te amo yo también no te amo peter yo también te amo ¿quieres que te suelte? voy a llorar peter te amo te amo ay pesa mucho pero te amo te amo no hombre está bien te suelto te suelto ay te amo ¡Gracias!